Comprendiendo el cólera. Una amenaza global. El cólera es una enfermedad grave que afecta los intestinos, causando diarrea intensa y deshidratación rápida. En casos severos, el cólera puede ser mortal. La bacteria prospera en ambientes contaminados, particularmente en fuentes de agua. El cólera se propaga a través de prácticas inadecuadas de saneamiento e higiene. Consumir alimentos o agua contaminados introduce la bacteria en el sistema. La enfermedad es prevalente en áreas con acceso limitado a agua potable y saneamiento adecuado. El cólera afecta de manera desproporcionada a las comunidades empobrecidas. Impacta fuertemente a las poblaciones vulnerables, especialmente a los niños. El cólera se puede prevenir y tratar, abordar las causas fundamentales como la pobreza y la falta de necesidades básicas es crucial para controlar esta amenaza global. El cólera afecta a los niños. ¿Vale qué es lo que tú? ¿Vale qué es lo que tú? ¿Vale qué es lo que tú? ¿ploy Sim%, personaמו speleje y aceitescio? ¿Vale qué es lo que tú? No impede la necesidad de ¡Suscríbete! 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 El papel de la OEMS en el control del cólera La Organización Mundial de la Salud lidera la lucha mundial contra el cólera. La OMS estableció el Grupo de Trabajo Mundial para el Control del Cólera en 2014. El objetivo de acabar con el cólera Una hoja de ruta mundial para 2030 es reducir las muertes por cólera en un 90% y eliminar la transmisión en 20 países. La OMS apoya los sistemas de vigilancia, los planes nacionales de control del cólera y la capacitación de los trabajadores sanitarios. Las vacunas orales contra el cólera son cruciales para controlar los brotes. La OMS ayuda a los países a implementar campañas de vacunación oral contra el cólera en áreas de alto riesgo. Tomar acción Tu papel en la lucha contra el cólera. Todos tienen un papel que desempeñar en la prevención del cólera. La concienciación y la educación son clave. Difunda el mensaje sobre la prevención del cólera. Fomentar el lavado de manos, la manipulación segura de los alimentos y el acceso a agua potable. Apoyar a las organizaciones que luchan contra el cólera. Done o sea voluntario para apoyar los esfuerzos de agua potable y saneamiento. Abogar por cambios de políticas que prioricen la infraestructura de agua y saneamiento. Comuníquese con los funcionarios electos para apoyar iniciativas que mejoren el acceso al agua limpia. El cólera se puede prevenir y tratar. Cada acción, sin importar cuán pequeña sea, puede marcar la diferencia en la lucha mundial contra el cólera. ¡Gracias! ¡Gracias!